Asegura pies, da patada fuerte Venga, muy bien ahí Vete hacia la derecha, vete hacia la derecha Equilibra el peso hacia tu derecha Ahí, equilibra el peso hacia la derecha Ya va bien, eh, no veas pataditas Pega patada Vale, ahora Eso es Vale Muy bien Escarba, escarba, que entre bien Sí, sí, dale un poquito más Ahí, ahí Ahí Escojonudo Vale, 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 vale Vale que petarás el hielo, vale Saca cinta, va A ver, José, para tu momento Si quieres probarlo por la derecha Ahora me acabo de fijar desde aquí Se puede hacer por el exterior Ya estás pasado el tornillo Ahora tú fíate de mi palabra O me colocas encima del tornillo O flanqueas a la izquierda Lo que tú prefieras Claro, te lo estoy diciendo Mete otro Pero el sitio ideal es encima de tu piolo Pero bueno, tú te veas Ahora Tírale en diagonal, recto Así, por donde estás mirando Por ahí Sí, no Recto Ahí Por ahí, por ahí Por una señalante Señala otra vez Derecha Derecha Más a tu derecha Ahí, por ahí Por ahí Escarba, escarba Vale, muy bien Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Bien, clava ahí Bien, clava bien Que ese es bueno No, no, es miedo Está picando Ahí, gancheo Muy bien Busca el derecho bueno Vale, muy bien Vale, deja dando altura Con los pies Vale Ven subiendo pies Que los tienes muy bajos Están muy bajos tus pies Lo oyes Has puesto bien los piolos Pero los pies están muy bajos Recupera pies Golpe certero Los pies tienen que subir muy mucho ¿Eh? Vale Mete tornillo arriba ya Estás bien No te lo pienses Coloca tornillo José, muy, muy bien Es que así lo tienes Bien, bien Bien, bien